Ranchos y llanos, kioscos, cantinas y pueblos, barrio mariachi y hallazgos sonoros. Esto es En el Rincón de una Cabina. Yo soy Cornelio García y les invito a la próxima ronda. ¡Bienvenidos! Estoy en el rincón de una cabina. Concha de fierro siempre estaba triste. Desde lejos venían los hombres atraídos por el rumrum. Yo le quito los seis centavos porque tengo lo que tengo y ella tiene por dónde. Bailaban primero y luego se echaban sus copas. Vamos al cuarto. Y volvían del cuarto acomplejados. Palabra, le hice la lucha, pero me quedé en el recibidor. Doña María la Matraca consolaba a Concha de fierro. ¿Qué quieres, muchacha? Ya no le hagas la lucha. Tú no eres para esto. Dale gracias a Dios. Pero ella era terca. Ya vendrá el que pueda conmigo. Yo no voy a vestir santos. Y llegó por fin su príncipe azul para la feria. El torero Pedro Corrales, que a falta de toros buenos, siempre le echaban bueyes y vacas matreras. Después de la corrida, borracho y revolcado, pasaba sus horas de gloria en K. Leónila y alguien le habló de Concha de fierro. ¡Échenmela al ruedo! Poco después, se oyeron unos alaridos. Todos creyeron que la estaba matando. Nada de eso. Después del susto, Concha de fierro salió radiante. Detrás de ella, venía Pedro Corrales, más gallardo que nunca, ajustándose el traje de luces y con el estoque en la mano. El que no hace bunda no es buen labrador, gritó un espontáneo. Al que quiera algo con ella, lo traspaso, dijo Pedro Corrales, tirándose a matar. Y esa fue la última noche de Concha de fierro en el burdel. Dicen que Pedro Corrales se casó con ella al día siguiente y que los dos van a retirarse de la fiesta. Amigos míos, ¡qué borracho! Ando borracho, más lo bueno es que no caigo, pues me sostiene la fuerza del orgullo. Lo que dijiste, este ya lo traigo herido, como no, nunca en la vida tus ojos lo verán. Copa tras copa, botea tras botea. Conforme tomo, me voy reconfortando, serás muy linda más conmigo, eso no vale. Nada en el mundo a mí me hará caer, y no es mentira. Acérquese a la rocola, compañero, acérquese. Vamos a cantar los dos, usted y yo, ya lo estoy viendo. Cuando en la noche te decía que te quería, era mentira, nomás te fui tanteando. Soy golondrina que en tu espacio va cruzando, nunca en la vida en jaula me verás. Copa tras copa, botea tras botea. Conforme tomo, me voy reconfortando. Ya me despido de tu amor, me voy cantando, tus lindos ojos no me verán caer. Ahora muchachos, ahora cántanlo, les apachurro el nido. Canten todos. Acérquese compañero, acérquese a cantar. Bueno, cántanlo, no. Copa tras copa, botea tras botea. Conforme tomo, me voy reconfortando. Ya me despido de tu amor, me voy cantando. Tus lindos ojos no me verán caer. Buenas tardes, queridos amigos. Ya estamos aquí en vivo y a todo color. A ver si nos pueden localizar ahí por este medio del celular. Fabián Pelayo en los controles de audio. Perla Padilla aquí a mi derecha, que ahora sí estamos juntos para que nos vayan contemplando. Y bueno, pues es una experiencia nueva esta, pero recibimos tantos mensajes. Hasta uno de Jean-François Mitel, ¿cómo se apellida? Tassel. Tassel en París. Ustedes creen un amigo mío de la infancia. Bueno, la infancia él, porque yo ya tenía mis 25 abriles. Y nos localizó, nos vido por este medio. Perla, ¿qué te parece? Bueno, queremos comentarles que estamos en vivo en la fanpage del maestro Cornelio García Ramírez en Facebook. Por si usted se quiere conectar también por este medio. Y claro, estamos aquí por los micrófonos de Jalisco Radio, rindiendo un pequeñito, pero muy sentido homenaje a todos estos artistas tan grandes que nos ha dado esta región del volcán. Más que nada compositores, ¿verdad? No tanto cantantes. No tanto cantantes, pero los compositores, ¿qué tal? Los autores, sus letras. Iniciamos este programa escuchando un extracto de La Feria. Ah, sí. Pedro Corrales y Concha de Fierro. ¿Qué historias de Juan José Ardeola tan bonito y pícaro? ¿Quién lo veía tan flaquito? Venía a darnos pláticas a la UNAM cuando yo estaba en Artes Plásticas. Siempre lo acompañaba una señora muy humilde que era su ama de llaves con un suéter. De esos que usaban las señoras humildes de los pueblos gruesos, verdes, económicos y muy bonitos. Y siempre lo acompañaba. Sí, el maestro Juan José Ardeola, pues un grande de las letras de México. Sí. Y por ejemplo, la biblioteca de la UDG lleva su nombre orgullosamente. Oh, claro, claro. Y tantas y tantas cosas que nos legó. Él nace en Zapotlán el Grande. Ah, como se debe de decir. Porque siempre, siempre era muy famoso porque corregía constantemente cuando le decían en sus biografías que había nacido en Ciudad Guzmán. Y siempre decía, yo nací en Zapotlán el Grande. Al debe ser. Y siempre te lo, se encargaba de dejártelo muy claro. Muy claro. Él estaba siempre, hasta el último momento, muy orgulloso de haber nacido en este fantástico lugar al que en lo personal le tengo tanto cariño. Y yo también. Y tantos recuerdos. Sí, yo no tuve familiares ahí, pero mi padre quería ayudarnos a vivir allí a Ciudad Guzmán. Luego les platico al rato. Sí, al rato platicamos. En los inter, que no podemos transmitir la música. La música, ahí les vamos comentando. Y bueno, escuchamos también en radio, copa tras copa, de la autoría de otra leyenda. ¿Quién? De otra leyenda de Ciudad Guzmán, el señor Rubén Fuentes Gazón. Y tengo una entrevista que le hice cuando el Vargas cumplió 100 años en Tecalitlán. Lo entrevisté, me dijeron, él nos concede entrevistas. Le digo, ¿cuánto apuestas que si le doy una muchacha bonita que nos acompañaba a los de Radio Jalisco? En ese tiempo era Jalisco Radio, pero de otro modo. Entonces ya le digo, oye, ve y dile que si nos concede una entrevista al señor. Y como era muy enamorado, hombre que le va diciendo que sí, y hombre que lo vamos entrevistando, y hombre que tenemos el cassette que tú descubriste. Sí, tenemos un audio que pudiera ser inédito, donde él explica bastantes cosas muy interesantes. Yo creo lo voy a transcribir para poderlo subir a los medios digitales y compartirlo con todos ustedes. Es una entrevista breve, pero muy contundente. Muy interesante. Muy interesante. Ese mismo día entrevisté a Miguel Martínez, el trompetero del Vargas. Sí, también ahí está. En ese mismo registro que encontramos. Sí, fue el mismo día. Es un cassette, un audiocassette de los anteriores. Sí, pues no había otra cosa en ese tiempo. Y ahí está esta joya. Fue en la birrería Vargas, allá casi todo es Vargas. Sí, en Tecalitlán, Jalisco. Y pues bueno, vamos a leer un poquito de la biografía de estas dos grandes personajes para ir empezando a calentar motores. Sí, poco a poco. Poco a poquito, Juan José Arreola Zúñiga nace en Zapotlán del Grande, un 21 de septiembre de 1918 y fallece aquí en Guadalajara un 3 de diciembre del año 2001. Fue escritor, actor, editor mexicano. Ellos tuvieron, de hecho, sus primeras chambas fue en una imprenta en Ciudad Guzmán. Él se casó con la señora Sara Sánchez. Sus hijos, Claudia Arreola Orso, que también ya falleció. Tuve el gusto de platicar con él una vez. Sí, fue en Santa, Arreola Sánchez, qué bonito nombre, fue en Santa. Ah, sí, claro, como era literato, pues se inspiró allá, ya sabes, entiendo. Entre las muchas distinciones que tuvo el maestro Juan José Arreola, premio Javier Villaurruti en 1963, premio Nacional de Ciencias y Artes en 1979, premio Fil de Literatura en Lenguas Romances en 1992. Juan José Arreola fue el cuarto de catorce hermanos. Sí. Y asistió desde los tres años al Colegio de San Francisco, Escuela de Monjas Francesas, en donde comenzó a tomar gusto por la literatura y por el conocimiento en general. Y su infancia transcurrió durante la Revolución Cristera. Entonces, él tenía muchas referencias a esa época en sus escritos, en su narrativa. Y trabajaba como encuadernador con José María Silva, un pariente lejano, y posteriormente la imprenta del Chepo Gutiérrez. Y estos fueron sus primeros acercamientos al mundo editorial. ¿Qué le parece, maestro? No, pues muy interesante. Desde que uno busca chambas ya van encauzadas en lo que le gusta hacer a uno. ¿Verdad? Claro. ¿En tu futura carrera o a tu oficio? ¿A qué te vas a dedicar? También está su estatua en la Rotonda de los Calicienses Ilustres. Ah, cómo no, claro. Aquí en la zona centro de Guadalajara. Aquí nos acompaña el maestro Juan José Arreola, muy merecidamente. Y bueno, pues también vamos a leer un poquito de Rubén Fuentes. A ver, platíqueme de ese hombre. Bueno, Rubén Fuentes Gazón nace en Ciudad Guzmán un 15 de febrero de 1926 y lamentablemente fallece un 5 de febrero del año 2022. Hace apenas un año que se fue, tuvo una vida larga, intensa, de muchos triunfos, pero también de muchas situaciones difíciles en su vida. Y muchos amores, qué bárbaro, qué enamorado del señor. Sí, pero... No fue feo, y luego fue al conservatorio. No fue feo, no. De música. Y muy, muy preparado. Como, bueno, él conocido como Rubén Fuentes, y fue un violinista clásico, arreglista, productor discográfico, compositor, y es recordado por sus contribuciones a la música del mariachi, cómo revolucionó todo el estilo y lo llevó a lo que hoy conocemos como el mariachi moderno. Sí, aunque él mismo dice que algunos, algunas fusiones no fueron tan, tan, tan afortunadas, ¿verdad? Sí, él, bueno, él mismo, en esta entrevista que comentamos, él mismo reconoce y dice, bueno, si hay alguna culpabilidad es mía porque yo hice, este, pues esos experimentos, ¿no? Thomas Stanford criticaba el hecho de que agregaran una trompeta al mariachi porque dice, no es algo que necesitara el mariachi, no fue idea del mariachi de agregar una trompeta, eso fue idea de Emilio Azcárraga Vidaurreta, porque fundó la XCW, y es cierto, las cuerdas no son muy radiofónicas, entonces le dijo a Silvestre que agregara un instrumento de aliento que tuviera más presencia auditiva en la radio, y así es como Silvestre dice, ah, ya sé, una trompeta es la solución. Y luego Thomas Stanford estaba en desacuerdo también en anexar la trompeta al mariachi, y decía, desde que introducen la trompeta al mariachi ya no sirvió. Yo no estoy de acuerdo, mira, escuchar a Miguel Martínez con esa trompeta tan sabrosa, yo estoy de acuerdo que tenga una trompeta, todavía dos como en el mariachi México, sí, tres ya no, me taladra el témpano, el tímpano. Que por cierto, vamos a escuchar más adelante al mariachi México de Pepe Villa. No podía faltar. El orgullo de Zapotiltic, Jalisco. Sí, sí, no. Entonces, no se pierda esta transmisión. Y bueno, don Rubén Fuentes se une en 1944 al mariachi Vargas de Tecalitlán como violinista. Así es, sí. Y más tarde como arreglista. En 1955 terminó de tocar activamente en el grupo, pero mantuvo su posición como productor arreglista y director hasta su muerte. Sí. Constituyendo un referente como influencia tanto para el mariachi Vargas como para la música de mariachi en general. Sus canciones han sido interpretadas, ejecutadas y cantadas por todos, o sea, por todo mundo. Y bueno, pues es una de las grandes, grandes glorias de Ciudad Guzmán. Él compuso copa tras copa, ¿verdad? Él compuso copa tras copa, que fue la canción que escuchamos en la introducción de este programa. Sí, la ligamos con concha de fierro, porque como era un burdel, como ahí mismo dice Barriola en ese... En ese cuento. Sí, en ese cuento, pues entonces pensamos, bueno, pues hay que poner unas rocolas donde Pedro Infante invita a los que están escuchando en la cantina. A cantar con él. Pues a cantar con él. Y luego se enoja porque pues dice, te estoy viendo, pero pues no me acompaña. Bueno, vas a cantar o no. Oh, cantan o les apachurro el nido y pues todo el mariachi Vargas canta en coro. Pues sí, así todo. Hacían cosas muy sabrosas. Así todo mundo, ni modo que digan que no, ¿verdad? Sí. Y pues bueno, vamos a continuar con este programa. Y antes de irnos a corte, vamos a escuchar una canción muy clásica y muy bonita de este lado de Jalisco que se llama Sierra Ingrata. Ah, bellísima, yo conocía la versión original con arpa y la voz de Don Chuy, pero aquí es otra versión que está muy sabrosa, con un mariachi con acordeón y una trompeta, sabrosísima también. Escuchen ustedes y vean qué bonito, luego les decimos quién la interpretó. Vamos a seguir y continuamos en Facebook. Sí. Sierra Ingrata Sierra Ingrata ¿Por qué estás tan triste? No he de estar si el volcán me domina Ya el aroma de los pilos me lastima Cierra Ingrata Por ti lloraré 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 Sin consuelo Como la arena Que el volcán Derrumba Ya para mí No hay descanso hasta la tumba Sierra Inglaterra, por ti lloraré lloraré, lloraré sin consuelo como la arena del volcán derruba ya para mí no hay descanso hasta la tumba Sierra Inglaterra, por ti lloraré traguitos de inspiración desde el rincón de una cabina regresamos salud con unos traguitos de música para el alma continuamos en el rincón de una cabina en el rincón de una cabina en el rincón de una cabina siendo mi cabalín y ella evita todavía tanto y ejercitando por aquella sananía siendo mi cabalín y ella evita todavía y ella evita todavía en la cabina Señora tu cabalí, dígame que se lo dio, a mí nadie me da nada, mi dinero me costó. Señora tu cabalí, dígame que se lo dio, a mí nadie me costó. Señora tu cabalí, dígame que se lo dio, a mí nadie me costó. Señora tu cabalí, dígame que se lo dio, a mí nadie me costó. Señora tu cabalí, dígame que se lo dio, a mí nadie me costó. Señora tu cabalí, dígame que se lo dio, a mí nadie me costó. Pero mi madre me decía que le decía, mira mija, un día van, ya ves que se oyen los monitos cantando en el radio, ¿verdad? Los primeros radios, pues un día los vas a ver en una cajita igual, pero bailando y cantando y los vas a ver moverse y todo, con sonido y con imagen, que no decían imagen, yo no sé cómo dirían en 1925, 30, 50. De bulto, sí, y mira, es cierto, pues desde la tele y ahora estos aparatitos. Y ahora ya, miren. Qué bárbaro. Por internet nos ven en todo el mundo. No, 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 no puedo creer. Pues acabamos de escuchar, maestro. El son del jabalí. El son del jabalí. ¿Quién lo interpretó, señora? ¿Quién es su favorita? Lo interpretó un conjunto de arpa grande buenísimo, que son los marineros de Tepalcatepec. Sí, cerca de Tecalitlán, porque había un conjunto de arpa grande, pero que eran los marineros de El Palapo, a quien yo conocí en Apatzingán, hace casi, ¿qué hará? Pues como 55 años, no, 45 años que lo conocí. Le compré una quinta de golpe en 50 pesos. Oh, no, pues. No, ya llovió. Y todavía la tiene. Sí, no, pues sí. Y la regalé. Ah, no, todavía la tengo, la tengo. Ahí está. Bueno, el caso es de que, me acuerdo que llegué con el carpintero del pueblo, y que usted conoce al Palapo, sí, cómo no, pero está en una junta ahorita, hay una junta ahorita, están todos los músicos allá, muchacho, ve y dile al Palapo, que aquí lo buscan, ahí vienen todos. Sí. Sí, 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 sí. Y ya, pues, yo lo había escuchado en un disco de Lina, de Bellas Artes, y yo quería ver, conocerlos, porque cantaban una balona que se llama El Timón, el que se robó mi timón, por ahí se iba a ver. Señora, ¿qué tenemos? Bueno, pues volviendo al tema que nos atañe el día de hoy, que son los autores del área del volcán, del volcán de Colima, tenemos a este gran compositor, autor de este son que se escuchó hace un momento del son del jabalín, que es el señor Nabor Rosales Araiza. Háblenos de él. Le abrieron paso a su incomparable talento y sus principales fuentes de trabajo y de inspiración fueron la misma naturaleza y los pueblos por donde él pasaba. Su lugar favorito para componer era Juchicón, que está por la orilla del pueblo de Copala, en un terreno actualmente de Martín Rosales, que es nieto de Don Nabor. Don Nabor contrajo matrimonio con la señora Cenovia de la Rosa. ¿Ve qué nombre tan bonito? Cenovia de la Rosa. Sí, muy poético. Ah, no, bellísimo. Muy de Juan Rulfo y muy del señor Arreola, ¿no? Y con ella tuvo cuatro hijos, que fueron los señores Alberto, Modesto, Juan y Anselmo, todos ellos músicos y ellos también formaron un mariachi muy afamado en la región, el mariachi Rosales. Nos conocí a sus nietos, que formaron un mariachi. Tenemos también una entrevista con ellos, que usted fue ahí a Copala. Sí, fue a Copala, qué bueno que no tembló porque allá tiembla y se cae todo. Están en las faldas del volcán, se llama Copala el pueblo. Sí, entonces, pues hay muchísima historia, muchísimas cosas que... En estos casetitos. En estos casetitos y también cuánto talento hay en esta parte del sur de Jalisco. Sí, cómo no, pues el volcán tiene mucho que ver en eso. Sí, ha sido una fuente de inspiración constante. Y el clima también, y las cenizas del volcán, ¿no ves acá por tequila? Qué buen agave se da el tequilán a hueve. Y bueno, pues vamos a abrirle paso para hablar de otra gran leyenda de la canción. Sí. De otra gran, pues qué será, de una creadora a nivel mundial que ha dejado a México, no solo a Jalisco, sino a México en los primeros lugares de popularidad. Pues su canción, Bésame Mucho, es la que tiene más grabaciones en todo el mundo. Es la que se ha grabado más. Sí, la que tiene más versiones. Hasta los Beatles, no, no... Kiss me a lot, kiss me and kiss me and kiss me, and kiss me a lot. Por ahí va. Frank Sinatra, todos cantaron este bolero hermoso. Sí. Y estamos hablando, ni más ni menos, que de la gran Consuelo Velázquez Torres. Consuelito, por favor. Consuelito, porque nosotros aquí de cariño así le decimos. Todo el mundo. Es más conocida como Consuelito Velázquez. Mi mamá, no me digan Ángela, díganme Ángelita. Que el día de ayer, 21 de agosto, hubiera, bueno, fue aniversario de su natalicio. Mira. Ella se celebró el 107 aniversario del natalicio de Consuelito Velázquez. Muy preparada también, ¿verdad? Sí, una gran pianista. Sí. Gran compositora. Yo cuando escuché esta canción, como que ella la compuso, creía que era de José Alfredo. Bueno, pues vamos a escucharla, esta interpretación de esta canción muy singular, porque la interpreta José Alfredo Jiménez. Sí, pero hay que ver la letra, se parece a sus canciones de José Alfredo. Hay un disco que José Alfredo Jiménez graba, que fue un, literal fue un gusto que él cedió. Sí. Que se llama, José Alfredo interpreta a los otros. Sí, a los otros compositores. A los otros compositores. Obviamente. Y él canta, ahora sí que aquí canta las canciones que a él le gusta, de todos los autores que él admiraba. Sí, así es. Entre ellos, a la gran Consuelito Velázquez. No, es una belleza, el mariachazo que lo acompaña, yo creo que es el México de Pepe Villa. Y la voz de este hombre, fíjense con la pasión que dice la letra de la canción. Por eso cuando cantaba sus canciones, pues quién igual que él, nadie. Pues vamos a disfrutar de esta interpretación y regresamos con la historia de Consuelito Velázquez. Por favor, señora. Vamos a escuchar al gran José Alfredo Jiménez cantando Aunque tengas razón. Escuchen qué mariachi y qué manera de interpretar una canción. Que saco del orgullo, que saco del rencor, que saco de la vida. Si me falta tu amor, pensando eso he venido a pedirte perdón, a pedirte que vuelvas aunque tengas razón. Yo sé que tú has llorado, aunque digas que no, y sé que hasta has deseado que te venga a rogar. Y yo que estoy sufriendo, te vengo a demostrar, que la vida sin verte no la puedo aguantar. No la puedo aguantar. Que me amargo la vida, si te dejo, si te dejo de amar. ¿Qué le pareció, señora? No, pues es una gran, gran canción y cuando la escuchas con José Alfredo realmente piensas que sí es de él. Sí, pues la letra es muy parecida, parece que la compuso un hombre, pues, pero es tan buena compositora y también conoció al amor y bastante bien. Claro, Consuelito Velázquez Torres nace en Ciudad Guzmán, Jalisco, un 21 de agosto de 1916. El mes de mi padre, nomás él era del 13. Sí, y ella fallece en la Ciudad Guzmán, Jalisco, un 22 de enero del 2005. Sí. Pues ella fue inclusive hasta diputada en el Congreso de la Unión. ¿Cómo, cómo, cómo? Sí, fue diputada federal de 1979 a 1982. ¿Qué tal? Tuvo una gran, gran y prolífica carrera, no solamente dentro de la composición, sino en otros ámbitos. Fue esposa del señor Mariano Rivera Conde. Me suena. Padre, pues él fue director mucho tiempo de grandes discográficas e impulsó a todos los artistas de la época de oro de la música mexicana. El señor Mario Rivera Conde, pues, fue una figura importantísima. Famosísima. Muy famosa. Sí, muy famosa. Y, bueno, con él tiene a sus dos hijos, Mariano Rivera Velázquez y Sergio Rivera Velázquez. Ah, mira. Ella estuvo activa desde 1938 y, bueno, pues, ya sabemos que sus obras notables fueron Bésame Mucho y, entre las muchas distinciones que ella logró, tiene el Premio Nacional Ciencias y Artes en 1989. Ándale, es muy importante. Por sus contribuciones en el arte, ¿no? Ella es originaria de Ciudad Guzmán y fue la menor de los cinco hijos de un militar y también poeta llamado Isaac Velázquez del Valle y su esposa, la señora María de Jesús Torres Ortiz. A los cuatro años de edad comenzó a demostrar un buen oído y grandes aptitudes para la música, por lo que con apenas seis años se inició en los estudios de música y piano en la Academia Cerratos, aquí en Guadalajara. Y después de varios años de estudio, se trasladó a la Ciudad de México, donde prosiguió con sus estudios y obtuvo la licenciatura de pianista, concertista y maestra de música. Su concierto de grado se llevó a cabo ni más ni menos que en el Palacio de Bellas Artes y poco después se inició como compositora de música popular. Como concertista de piano, fue solista de la Orquesta Sinfónica Nacional y de la Orquesta Filarmónica de la Universidad Autónoma de México. Nada más para darnos una idea del nivel que Consuelito tuvo. Sí, gran mujer, gran mujer. Una dama. Y guapa. ¿Has visto fotos de ella? Sí. Y al piano. Sí. Muy guapa. Muy guapa. Una dama en toda la extensión de la palabra. Sí. Una artista muy completa. Una vida dedicada al arte, a sus composiciones, sus canciones que iban desde lo más sublime como Bésame Mucho, hasta esta canción que escuchamos con José Alfredo, hasta esa ternura con Cachito Mío. Sí, al niño. A uno de sus hijos. Cachito Mío, sí. Entonces, bueno, Consuelito Velázquez es una leyenda y orgullosamente de esta área de Jalisco, ¿no? Oye, también compuso Que seas feliz. Que seas feliz. También eras de él. Eh, amar y vivir, muchísimas, muchísimas canciones. Hay que dedicarle otro programa, uno no basta, uno no basta. Pueden buscar en nuestro podcast en YouTube un un programa que le hicimos a Consuelito Velázquez, busquen en el rincón de una cabina en YouTube y ahí Consuelito Velázquez o Consuelo Velázquez y ahí lo van a encontrar para que lo disfruten. Y bueno, pues nos vamos al siguiente corte y nos vamos escuchando a otro de los grandes de Zapotil. Se fue el sonido en mi audio. ¿Nos salimos de la idea? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! Estamos sirviendo ya la del estribo y seguimos aquí en el rincón de una cabina. ¡Suscríbete al canal! 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 Y más si estaban escuchando a un mariachi y a él ya le gustaba ese niño y se iba corriendo y regresaba para no perderse ni un segundo para no perderse ni un segundo menos un minuto menos un minuto y bueno, pues don Pepe Villa que es una persona muy querida y muy importante en Zapotiltic por cierto, saludos también a Huescalapa que está entre Ciudad Guzmán y Zapotiltic nos están escuchando la cuadrilla de zonajeros de Santa Cecilia, que tocaron en el, en el, que danzaron en el, en la festividad ahí en el Fresnito, muchas gracias por escucharnos, y bueno, pues don José Villa Pérez, conocido como Pepe Villa, fue un artista musical mexicano, su agrupación en mariachi México, estandarizó en los años 50, el uso de doble trompeta para el mariachi moderno, lo que cambió el sonido del mariachi para siempre, esto fue entre don Pepe Villa y don Miguel Martínez Domínguez, los que lograron esta proeza, después continuaron otros grandes trompetistas, que parecían una sola trompeta. ¿Pepe Villa también tocaba la trompeta? No, Pepe Villa era el director musical del mariachi, fue el que concibió la idea de que fueran dos trompetas que sonaran como si fuera una nada más. Sí, los hermanos Ramírez, se pidaban Ramírez. Sí, tenemos algunos mensajes aquí en WhatsApp. A ver, señora, eso me gusta a mí. A ver. Muchas gracias por comunicarse, y bueno, el señor Rubén Pacheco nos dice, hola, buenas tardes, a propósito, saludo desde la tierra de grandes artistas, Zapotlán el Grande, tan grande, que nos lo hicieron ciudad, como decía Juan José. Sí, Arreola. Arreola, saludos, muchas gracias por escucharnos, Ricardo Zavala, buenas tardes, don Cornelio y Perla, soy Ricardo Francisco Zavala Lomeli, les mando un saludo, y bueno, nos manda una reflexión, el ratito la escuchamos, saludos al Bamba, este, desde Zapotiltic, que ahora. Y luego nos dice su nombre completo, para que lleve la, el alias. Dice, saludos para todos ahí en cabina, y para mi amigo, el Casta, que también escucha el programa desde Zapotiltic, Jalisco, bueno, pues muchos saludos. El Casta. El Casta. El Casta y el Bamba. Y el Bamba. Hola amigos, Perlita y don Cornelio, bonita tarde, mil bendiciones, bonito programa, una sugerencia, un homenaje a los bribones, cantaba muy bonito y su órgano. ¿Qué sugiere? La señora Mari de Huente. Ah, cómo no, se lo prometemos. Guillermo, nuestro amigo de Autlán, Guillermo Tobar, dice, la ventana de mi habitación está orientada de modo que cuando me levanto, lo primero que veo son los volcanes. Ay, qué envidia. Qué envidia. Saludos desde Autlán, que también es uno de los pueblos de los volcanes, sí, saludos. Sí, saludos. José Leal, dice, saludos, Perla y don Cornelio, pues, muchas gracias, y estamos ya a punto de despedirnos. Otra vez. Sí, maestro. No, esto no dura nada. Fue muy cortito. Nos salimos del aire como dos minutos o minuto y medio. Bueno, pues, nos habrán de disculpar, para que vean que sí estamos en vivo. Eso no está en nuestras manos. Pues, nos vamos a despedir con un algo muy especial. Sí. De un gran, gran, gran maestro de las artes. ¿Qué cree? ¿Dónde cree que nació? Ni idea. Pues, en Zapotlán el Grande. Ah, qué chiste. Este, de la música mexicana universal, de la música clásica, que bueno, nunca morirá. De José Paulino, de Jesús Rolón Alcaraz, que nace en Zapotlán el Grande, en mil ochocientos setenta y seis, y muere en la Ciudad de México, en mil novecientos cuarenta y cinco, uno de los valses más famosos de la historia. Nos despedimos y disfruten el vals capricho. Caprice, viene en francés. Caprice. Caprice. Pero bueno, es el vals capricho, que yo hasta que ya lo traduje al español, me acordé que era más o menos algo que yo conocía y sí, en efecto, pues es muy conocido. Sí. Miren, Rolón e Ignacio Chávez son los primeros en ir a Europa a aprender la composición universal, la composición ya moderna. Sí. Bueno. Vamos a disfrutarlos y los dejamos con este vals. Gracias, Fabián Pelayo. Hasta el jueves. Gracias en los controles de audio. Gracias. Gracias, Fabián Pelayo. Gracias, Fabián Pelayo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Por hoy se cierra la cabina y los espero en la próxima emisión. Provecho y salud.